Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo una nueva reacción Wow, nuestra radio, fit, mida, alonso, barra, brava, 26, mi gente Nuevo, barra, brava Formato que ya iniciaron Nato y Wow Hace bastante tiempo en el que pues cogen a Diversos artistas del panorama nacional o internacional Y hacen como un single con ellos Ya van por el número 26 y esta vez El único que canta es el Wow Con Midas Alonso Hermano, cuando vi este fit dije Tampoco muy inesperado Porque es un rap de la sierra totalmente Pero tampoco me lo imaginaba tan claro, la verdad Me hubiera gustado que estuviera el Nato también, la verdad Creo que se conocen de toda la vida De hecho, puso en una publicación Cuando anunció el tema Alwar Como que se conocieron improvisando allí Pues hermano, haciendo batallas de gallos A la plaza Y no sé si habrá alguna batalla Ahí en Youtube de ellos dos De hecho lo he buscado ahora mismo y no he encontrado nada Pero bueno, porque se conocieron allí Y míralo hermano, donde están Unos cuantos años después Ya está, salió creo que el viernes Acabo de llegar a mi casa No, salió el jueves, acabo de llegar a mi casa ahora mismo De Madrid, de la Scrap Wall Que por cierto mañana tendréis el blog Y ya está, me lo habéis pedido un montón Mi gente, sé que os gustan mucho las reacciones de Mida Alonso Y también os gustan mucho las de Nato y Wall Que siempre les habéis dado muchísimo apoyo Así que ya está, a ver si llegamos A mil likes si puede ser Déjame un comentario y si no estás suscrito Suscríbete Anda que no es mítica esa, eh La de, mejor no me pongas concepto O ponme cena O ponme comida Esa, la primera ya me ha gustado Es increíble como Nato y Wall Ahora hermano Han puesto una generación de chavales A literalmente Rapear como ellos, eh O sea, cada vez que escucho un tema suyo así Y rollo O sea, más Más a lo del principio Como creo que está siendo este Hermano, siempre lo pienso Y digo El papá de los papá de los papá de todos vosotros Como diría, como diría aquel Los papá de todos vosotros El betún Si cantan mi álbum Suena como una magnum Pum Pum Reyes del underground Allí todo el mundo escuchaba Nato y Wall Bro Todo el mundo Así que, pues eso De la plaza al wifi Poca broma Te de los tíos con las latas de bajo el abrigo Pa' que no se catara el jurado Siempre con los bolsillos vacíos Con las manos jodidas de frío Pero con los huevos bien plantados Esto es cantar y coser Solo somos la suma de lo que hicimos ayer Por eso los antecedentes Las marcas en la piel Por eso las adicciones y las cartas del juez Ayer me dijo una ex que me quiere ver Pero spoiler No pienso volver Como el Dosser Que nos unió Nadie lo puede romper Uff Que buena hermano Madre mía el Dosser bro Fua Si el Dosser hubiera seguido cantando hermano Que hubiera pasado O el Ramos Si el Dosser y el Ramos hubieran seguido cantando hermano A mi el que más me gustaba era el Ramos hermano Te lo juro Pff Dios Es que me acaban de venir unos recuerdos Joder Dosser, Gadafi y Clip Mira Gadafi y Clip Poli Díaz Army Nato Iguauro Buah 5 pavos hermano No pone Ah 2012 Pues mira Hace 12 años Chaval Que pasada No fuera de coña Escucharos al Dosser Si nunca lo habéis escuchado Y os gusta Y os gusta Nato Iguauro A ver Lo mismo Estoy diciendo una tontería Pero lo mismo hay gente que no lo conoce Buah Escucharos al Ramos hermano Que creo que el Ramos si ha sido como un poco más olvidado En todo esto Buah Y el Ramos hermano Buah Para mi daba una catedra Una catedra rapeando Que no era ni normal Bueno y eso dice No pienso volver como el Dosser Pues porque dejo de rapear Y todo el mundo Pues siempre dice Coño Pues que ven Vuelva el Dosser hermano Nuestra vida da más vueltas Que el tambor de un revólver Siempre escuchando una más Y nos vamos Hoy no me río Mañana te pago El tiempo ha castigado Los clásicos del barrio Y maldicen al cielo Esperando un milagro Alguno me... Dios clásicos de barrio Que es la página esta A ver No sé si lo he hecho por eso Pero es la página esta Que sí que de verdad Si os gusta Eh... Pues el rap de la sierra El rap así como más puro Más boom bap Eso seguidlo Porque hermano Te ponen al día De todo Y además están informados He visto poca gente hermano Me ha informado De algo De una movida como concreta Que a ellos La verdad Clásico ¿Qué coño hace aquí Mi amiga Marta? Marta chiquilla Qué guapa está Un besico Esta es mi amiga Marta Es la mejor Es la mejor bailarina de Madrid Pienso en ti Me enciendo a par de pitis No sé si irme a mi casa O pasar... Pienso en ti Me enciendo a par de pitis Y suena de fondo 5 Ya empieza como me gusta Pienso en ti Me enciendo a par de pitis No sé si irme a mi casa O pasar por el kix Necesito que me den un kix Con amor Par de kikis ¿Qué es el kix? El kix era como algo de apuestas ¿No? O lo mismo es un after ¿No? Con la cartera llena Te quieren las pilingis Intentando salir de este mes Con la cartera llena Te quieren las pilingis Suena de fondo Julia Roberts Menuda barra bro Julia brother Joder Julia Roberts en Pretty Woman Hermano Que es la historia Del que se enamora De la puta No sé cuánto Y la saca de... La quiere sacar de la calle Buah Menuda barra bro Con la cartera llena Te quieren las pilingis Intentando salir de este mes gris Hace mucho que no veo el arco iris Ni el arco de tu iris Y me trincan con el avensis Dime si me vendrías a ver A un vis a vis Estoy escuchando a la bullies De esta no me salva Ni un viacrucis Yonkis Buah No estoy pillando ni una De estas del mida Que es la bullies No sé si será un DJ O que lo que hermano Estoy escuchando a la bullies De esta no me salva Ni un viacrucis Yonkis Por lavapiés La verdad que el contraste De mi amiga Marta Moviendo el culo Y de atrás mira a Alonso Me parece cuanto menos Curioso La verdad No me salva Ni un viacrucis Yonkis Por lavapiés Necesitan su dosis Kinkis Se fuman par de micras Le hacen el lío A par de guiris Se fuman la madre Y ahora buscan par de frikis Está caliente el barrio Como un panatinaco Zalgiris Me quieren en su equipo Como a porzingis Dicen que me Panatinaco Zalgiris Son dos equipos griegos Si no recuerdo mal Uy hermano Los ultra griegos son locos Que supongo que será El derbi No me entiendo Me quieren en su equipo Como a porzingis Dicen que metes bien El high kick Vas a partir Como parte la móvil Dicen que metes bien El high kick Y joder He escuchado veces Esa expresión Hermano High kick Pues la patada alta ¿No? Típico ¿No? Que empieza ya Pues ya que se empieza A hacer kickbossi O algo de arte marcial ¿No? De pierna Y dice Dicen que metes bien El high kick Como a porzingis Dicen que metes bien El high kick Vas a partir Como parte la móvil Dic Tira el counter A mejorar tus kills Te meto en la cabeza Con la zurda Los fekir Lo de las kills Es muy de niño rata Fekir estaba en el vétigo Está en el vétigo Lo tenía en el En el fantasy ese hermano Que me empecé un fantasy Con el Con el de la osa De hecho Y ya la dejamos Y eso Y yo lo tenía hermano Y al principio Estaba lesionado No sé si sabrá recuperar Espero que sí El counter A mejorar tus kills Te meto en la cabeza Con la zurda Los fekir Vas a caer Como floki Son skills Tú preocupado Por los likes De tus fotos Llorando Porque te compartan datos Otros con una sonrisa Y no tienen Ni para un plato Esos que llamas Niñatos Se han metido En una quelo Y han puesto 40 aparatos Es que es el gelato Que ahora parecen Abetos Del monte a bantos Chao La gelato Es una hierba Que creo que A la gente Le gusta como muchísimo Que está muy popping Pon radio marca Que hoy marca Rubén Castro Pero esa sí que es mítica Buah Rubén Castro La peña le cantaba ¿Qué le cantaba? Lo hiciste bien No sé Era una guarra Lo hiciste bien Porque por lo visto Como que le pegó A su novia Y la novia lo denunció Y la peña hermano Buah que la peña Es para echarla De a comer aparte Pues le cantaban eso Era una guarra Lo hiciste bien Buf Mamá Rubén Castro Poco polémico Mi bro Cato y marca Rubén Castro Gana el Aston La madre no daba Para gastos La muerte me tiró Los trastos Trastos Estos años Ya no sé Ni con quién cuento Dime cuántos Dime cuántos Yo no cuento con nadie Buah que crudo La base del Gareta Además perfecta Para el tema Buah como me recuerda Esto a A la portada De Section 80 De Kendrick Lamar Que se llamaba Kay Dot Hermano No sé si Es que ahí Se llamaba Kay Dot Y Kendrick Lamar Porque no me acuerdo Hermano Eso ya fue No sé 2011 o por ahí O todavía no se llamaba Ni Kendrick Lamar Hermano Esto se parece muchísimo A la portada Pues sinceramente La persona que menos Me esperaba Encontrarme en un vídeo De Midas Alonso Era mi amiga Marta Pero Me llevó una alegría Mi gente Pues qué os voy a decir Bro Dos de los raperos Pum Pum Este Hermano Este chaval lleva rapeando Por lo que no está escrito Y el Midas Alonso también Lo que pasa es que Se ha pegado Después Pero hermanos Dos de los padres Del rap de la sierra Lo miras por donde lo miras Hermano Real Y Y buen junte Y hermano Pues no le he pillado Mucha almida En esta vez La verdad Sinceramente Si me podéis poner En comentarios Las que no he pillado Pues ya está Pues así Así las vamos aprendiendo Todos juntos Ya está mi gente Tengo pilas de música atrasada El disco Raoul Clyde Del The Future Había algo más por ahí también Estaros atentos al canal Y ya está Así llegamos a 1000 likes Dejame un comentario Suscribete si no estás suscrito Y Y ya está Y nos vemos Y nos vemos en un nuevo vídeo Ser buenos Pasar cosa Y nos vemos en un nuevo vídeo Y nos vemos en un nuevo vídeo